Mendoza Zanabria Yo me llamo Amparo Liena Mendoza Zanabria ¿Dónde estaba usted el día de la masacre y cómo vivió los...? Yo allá en la cajita no vivía aquí sino en otra cajita, aquí vi un hijo mío y yo vivía en aquella callecita Llegaron y nos sacaron una pequeña reunión y llegamos allá un solazo ahí apartaron los hombres y las mujeres y metieron unas en la iglesia y las encerraron después sacaron a los que iban a matar yo no me di cuenta que tenía un nietecito por ahí está dejó un nietecito cargado entre... nos pasaron para el puerto de salud los vinajes y nos sentía el tirauteo y la mujer llorando, las mujeres llorando y en la iglesia sacaron la promotora y la mataron sacaron el hijo mira, sacaron todos los que mataron, unos para allá y otros para allá y otros para acá no ya no, que ya hicieron todo lo que iban a hacer prendieron las casas yo salía a coger los viejitos que vivían en una esquina esa casa la prendieron yo dije, yo voy a sacar los viejitos ay, yo voy a sacar los viejitos que no se vayan a quemar y me dijo uno de ellos, no, vaya para atrás no le falta las patas con un tiro yo me devolví, los viejitos como todavía caminaban salieron no le pasó nada después, cuando ya ya hicieron todo lo que iban a hacer mataron a la gente por ahí y le dijeron, bueno, que no salga nadie dijeron ellos, no salga nadie salimos uno de estrapeado corriendo cuando llegó el hijo mío, ¿dónde está el mono? ¿dónde está el mono? que José Altín le decía que era el mono él era blanquito ¿dónde está el mono? que el mono lo mataron porque el mono está por ahí ay, mi hijo, búscame él no vivía ni aquí, mire, él no paraba aquí trabaja, era para hacer el plato curinca y vino a pasar el 31 vino el 31 a pasar el 9, de hecho, lo mataron venía acá un año a pasar el 31 acá con el otro y el papá no estaba ahí, estaba en una roja nada, estoy poniendo a cocinar una yuca porque él no podía comer queso ni comía el huevo, el arroz entonces íbamos a comer a queso y yo le iba a cocinar unos huevos a cocir, porque podía comer huevo, era cocir cuando él llegó y se quitó la camisa y las franillas así por arriba que estaba viendo Ampe y le dije, vamos a cocinarte unos huevos y cociné la yuca, cociné la yuca y salió, yo vuelvo y lo sacaron cuando llegó y llegaron allá vamos, vamos, vamos que vamos a hacer una pequeña reunión y los otros, como vivían vivían distanciados que vivían conmigo, era él me había casado vamos a caer otro una pequeña reunión que vamos a hacer esa pequeña reunión no fue a hacer daño y usted estuvo también en iglesia en la iglesia? que sucedió cuando usted estaba en iglesia? no, allí, se tiraron ahí haciendo tiros ahí en la en todo alrededor haciendo tiros piloteo nosotros no íbamos a creer que iban a matar a toda esa gente entonces ya cuando ya mataron lo que hicieron fue que llegaron y echaron la gente para afuera y quemaron las casas yo tenía un nietacito de 12 años que ya es un hombre andaba con un que tiene 18 años ahora andaba con él dos míos donde estaban haciendo yo no sé cómo los mataron andaba con él dos míos paseándose que no había pan de coger y yo salía a correr a correr a coger a coger a los pelados no me dejaban pasar me dejaron pasar a coger los pelados cuando ya pasó todo lo que pasó fue que los recogí entonces hay una una corta aquí que regaron un arroz por ahí en una tienda en aquella callecita y venía corriendo y como venía asustada corriendo todavía no sabía si me habían matado el hijo resbalé y me hice una corta una por aquí y aquí así con una bolta de arroz como se llamaba su hijo señor José Autí Mendoza y después de de la masacre usted se va de acá del pueblo nos fuimos para allá para una finca donde vi una hija mía y de ahí el ese fue el 9 amaneció el 11 el 12 fue el hijo mío de acá de Pivijay a vecinos que nos necesitaban acá en Pivijay y nos venimos y que nos quedemos en Pivijay Pivijay fue el refugio de nosotros ¿y cuándo regresan a Playón? nosotros regresemos como a año 8 meses el 12 enero como el año 8 meses porque ahí no teníamos para estar pagando aquí el eje casa y bueno ese señor trabajó ahí en una sombra en una finca de Pivijay que la sombra ahí lo metió que era tío de él sobrino lo metió a trabajar y siempre se ganaba la platica ahí tenía unas vaquitas en Pivijay eso lo tuvo que vender para estar allá en Pivijay las cuatro vaquitas en Pivijay que tenía todo eso se liquidó todo eso no lo comimos allá el año dijo que el año y pico dijo que nos ganíamos nos ganíamos ¿y ustedes tienen algún conocimiento o sabe por qué los paramilitares realizaron la masacre acá en Playón? nadie nada no se sabía nada no se sabía nada este playón era limpio sano no tenía nada malo si ni huyo y lo hicieron por demás la serie ¿cómo era la estancia cuando estaban los paramilitares acá? ¿cómo? ¿qué hacían los paramilitares acá cuando regresó el playón? aquí cuando nosotros regresamos ellos venían y decían que no no nos fuéramos que no nos iba a pasar más nada que tal que no se que teníamos un pánico y no que nos vinieran que que no nos iba a pasar más nada aquí que ya y aquí no nos iba a pasar más nada y venían y venían y venían y venían bueno cuando estando yo aquí nada más vinieron dos veces y antes de la masacre ¿cómo era el playón cuando usted era joven? ¿usted cómo recuerda que era el playón? bueno el playón era así y estero pero entonces la fiesta servía bailando ahí como muchachas y muchachos ¿y a qué se dedicaba la gente acá en el playón? a la rosa al trabajito que le salía en la finca al trabajito la rosa la ahí el playón la esterilla las mujeres cortaban el junco y agarraban la esterilla entonces con eso se ayudaban a hacer que el el hombre hiciera la rosa como decir mi papá que era arrocero tumbaba arroz abajo de arroz entonces tumbándose abajo como no teníamos plata la mamá mía se iba a cortar junco con con uno de los pelón los pelón huevos que ese se murió uno pero ese murió uuuh tiene años murió jovencito de 21 años entonces él se llevaba dos para allá para la rosa pequeño y ella se iba a cortar junco con otro para ayudarlo a que tumbara esa rosa y después de la masacre eh cambiaron cosas acá en el playón ¿posos cómo? que si cambiaron cosas acá en el playón ¿cambió el pueblo después de la masacre? no, ahora es que más está cambiado ahora con las ayuditas esas que le han dado uno y las ayuditas que le daban a uno entonces uno se componía con la comidita es lo que uno más tiende después que uno tenga la comida ya pero la forma de vivir ¿pero la forma de vivir era igual antes de la masacre? era igual porque no había pasado la masacre sino que uno vivía aquí tranquilo sin miedo sin temor de nada ¿y ahora? si no ahora si anda uno más con miedo miedoso a veces que uno ve pasar unos hombres que uno conoce ¿y quién será? ya uno anda como no por uno mismo por mujer sino porque uno tiene los hijos entonces como ese ese pelado mío ese hijo mío que él no paraba aquí ¿verdad? nada más si no fue a ya ni venía porque él estaba ya con un tío trabajaba ya con un tío buscándole cuando ya el tío mío vino que ya murió ahora tiene como dos años vino con unas botellas de ron para que no se viniera y él se había venido o sea como hayan de trabajar unas compras a venirse para acá a buscar la muerta daño de un estrado que ya me había mandado decir que no venía ¿y qué espera del estado a raíz de lo que pasó? ¿cómo así? o sea después de de lo de la masacre ¿qué espera del gobierno? ¿de gobierno? bueno unas ayuditas que nos han dado donde siempre me daban 800 600 700 ahora tengo dos años que no me dan nada ¿y si usted cree que eso sí compensa todo lo que tuvieron que vivir? ¿cómo? eso todo lo que le dieron sí compensa que tuvieron que vivir sí 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 me ponía con él me vivía bien pero menos no me agradece que le daban misa un poquito de ahí ¿me platica aún? pero yo ahora tengo ya los años que lo he deernado no te ju tooth no te do hurts no dignitas no te moto no te quito no te moto no te queeker en elército